Y llega el momento en que las dos malvinitas de agua quedan completamente igualadas, es obvio que en principio hay una especie, se produce un desorden por la infección de la infección calórica y todo lo que después van mediante la entropía, y luego esa desorden nos lleva a la inmolación. Así también vemos en el planeta Tierra actualmente, el fenómeno de la entropía. Hay un desorden que no se puede en toda la naturaleza. Sale uno, por ejemplo, en días completamente azul, que debería, en plena montaña, que debería estar todo en un bellísimo azul sin mancha. Se encuentra uno que, cuéntame, que el azul celeste de hoy en día ya está maculado, que tiene un ligero color brujoso, grisoso, plurísimo. Ya no tiene ese azul índigo, ese azul dulísimo del otro lado. Ya el azul actual es de un color floricio. Los hombres que de más de cincuenta años conocimos el cielo azul y la azul de verdad, verdad, sin mancha, muy indivirado. Cuando salimos ahora a los campos en días de sol y de vida en que no hay una sola luz. Podemos verificar por sí mismos que ya no tienen nada de ese medio que vos que tenías. Bueno, no es distinto. Ahora tiene el color ese grisazo. ¿De dónde ha salido? Pues de la contaminación. De manera que el smog no solamente afecta directamente a las ciudades, ya ha afectado toda la atmósfera dentro de la tierra. Ahora, si vamos a eso de los males, da dolor, ve el proceso de entropía en los males. El desorden que se está produciendo en la vida, digamos, de los peces. Están muriendo por montones. Los peces enteras han desaparecido por la contaminación. Los ríos no se digan, todo es contaminado. Todos los peces desaparecieron o ya desaparecieron. La tierra toda esterilizándose. Ahora los desiertos se han hecho más grandes. Ya no alcanzan las tierras las tierras espirituales a producir el alimento que se necesitan para cuatro mil millones de personas. Eso es grave. Y al paso que vamos, viene una gran hambre que va a asolar en la planeta entera. Los frutos de la Tierra alteraron. Ya no comieron manzanas, se acabaron las manzanas. Ahora no nos queda más remedio que comer pelones. Manzanas verdaderas ya no existen. ¿Por qué? Porque los sabiondos de la Tierra alteraron las plantas, los ángeles frutales. ¿Con qué? Con los famosos injertos. El producto de un injerto no es propiamente una maravilla. Podrá ser una fiesta para nosotros. Pero no poseen los mismos principios vitales, energéticos, de los mutuos auténticos. Que los árboles frutales en su estado original y ingenio, captan toda la energía de los granos cósmicos, del Infíritu, para ser más claro. Luego la transforman y le transmiten automáticamente, no solamente al interior del planeta Tierra, sino también a los frutos que no hay cosa. Pero alteradas esas plantas, con los injertos, ya la transformación no se puede realizar. Capta ciertos tipos de energías que no logren, de modo alguno. Dijéramos, a la planta, al árbol, mejor dijéramos, a la fruta. El principio vital, necesario e indispensable para el sustenimiento de los terrenos. De verdad que los vegetales han sido degenerantes para nosotros. Terrible. Por otra parte, si continuamos nosotros, o continuamos nosotros en estos análisis, vemos que aparecen enfermedades desconocidas, por lo que quieran, por lo que quieran, por lo que quieran. ¿Qué quiere decir eso? Desorden de la entropía. Como la gente no trabaja sobre sí misma, sobre su mente, sobre sus emociones, sobre su psicología. Pues entonces el fenómeno, el de la entropología, se anima a ser cada vez más intensos. Los desórdenes son cada vez más tremendos. Y si nadie sigue trabajando sobre sí mismo mismo, es un momento de igualación de todas las fuerzas, de todas las fuerzas, de todas las fuerzas. Todo queda igualado, pero de la muerte todo era igual. Si no interviniera, no hubiera un cataclismo. La Tierra antes de poco sería una nueva luna, por el fenómeno de la dentro. Se necesita de un proceso, de algo que pueda transformar al Carleta a Tierra y a la humanidad. Y yo no veo otra forma de poder transformar al Carleta a Tierra y a la humanidad, sino el sacrificio. Porque mediante el sacrificio una fuerza inferior se transforma en una fuerza superior distinta a su principio original. Vengamos a este caso, la locomotora que arrastra al tren. En la locomotora que arrastra al tren se sacrifica ¿qué? El combustible, que sería el petróleo, ¿no? Se sacrifica ¿a qué? En área de la velocidad, en área de la fuerza motriz que ha de poner el movimiento al tren. Vea que distinto. Un tren en movimiento a un poco del pechón. Es exactamente diferente. La transformación de algo inferior en algo superior. Pero mediante ¿qué? Mediante el sacrificio. Así si no podría transformarse la Tierra en un lugar a su estado divinal, que sería un pinitelio, purísimo, natural, bellísimo, si no hubiera un real sacrificio. De no haber un real sacrificio, las tierras se van volviendo cada día más estrellas, hasta que no se mueren. Los males quedan muertos. Y por último, las aguas esas se secan, se evaporan, todo muerto, y aquí queda la Tierra convertida en una luz. La Tierra rota sus cuernos y se quedan muertos. Tiene que haber un sacrificio necesario para que se produzca una gran forma, Señor, y resurja una vida nueva de su mismo caos. Ese sacrificio en grande será un gran holocausto. Esto tiene que ser una catástrofe natural y una serie de catástrofes naturales. Y todo va caminando hacia esa gran catástrofe. Y si examinamos cuidadosamente lo que está pasando actualmente, el colobus nos indica lo que va a suceder. El sistema solar del colobus es maravilloso. Lástima que yo no tuviera aquí, dijéramos, el plano aquel… Y lo estábamos llamando a alguien para que… ¡Sí, carajo! Pues sí, aquí lo tenemos, en la que acá. ¿Tú lo conoces, hijo? Si el general nuestro hubiera sido fantástico, puede que… traerlo. Ese santo extraordinario está afectado por los mejores astrólogos del mundo, lo que viene por astrólogos. Fue encontrado en una hemeroteca, etc. En un plano astronómico, donde aparece, pues, el Sistema Solar de Tilo. ¿Cómo es que se llama? Tilo. Tilo. Tiene su juego de mundos alrededor, y entre esos está el colobus. La órbita del colobus, es tremenda. Con el máximo acercamiento del planeta al colobus, se producía la capacidad. Y el colobus está a la vista de todos los telescopios del mundo actualmente. Por eso los astrónomos ya tienen el planisferio, dado, y los encuentran en algunas hemerotecas y bibliotecas. ¿Por qué no se le ha hecho tanta propaganda a eso? Por un motivo. Está prohibido, pues, se hace de forma suposa y se le hace de forma suposa. Los propios proyectos. La verdad que por eso no se le ha hecho mucha propaganda. Pero ya no salen todos los chorros. La llegada del colobus va a ser definitiva, porque se hace el carajo y se el planeta Tierra, en una forma del colobus. El polo va a quedar convertido en ecuador. Ese ecuador hoy en día es que van a ser los polos de mañana. Bueno, lo que hay, hay que examinar el planisferio ese, el plano ese, mapa astrónico. Es, pues, calcular un poco más o menos, y la Tierra va a quedar más alejada del Sol o menos alejada del Sol. Lástima que no, no se pudiera traerla. Si no, podría ir a México. Mi ateo va a pensar que va a quedar más cerca del Sol. Pasa, o el ángulo es, claro, tiene que empujarse. Va a quedar más cerca del Sol, más cerca. ¿Pero a qué distancia se va a pasar? ¿A qué distancia? Demasiado. Y es un monstruo, muchísimas veces más grande. Para hablar en una forma proporcional, es como si colocáramos nosotros un saco de naranjas, y junto que colocáramos una naranjita. La naranjita chiquita junto al saco de naranjas. La naranjita chiquita representaría la Tierra, y el saco de naranjas de naranjas. ¿Es un cometa? No, el mundo, por una parte y un Sistema Solar, del Sistema Solar Puntivo, que viene en su órbita. Pues su órbita es obligatorio, tiene que pasar por cerca de la Tierra obligatorio, hasta casi chocar física, obligatorio. Así que, su órbita, va a ir su órbita. La verdad, que el acercamiento máximo del cosmos, traerá. Ahora, desde antes de llegar a las vecindades de la Tierra, ya la radiación, inicia las cartas y mandos. Por eso, la atracción de los pueblos del interior de la Tierra se desequilibra. Entonces, tienen que brotar volcanes por todas partes, terremotos por cantidades. Y como que se vaya acercando, aumentan los volcanes, y aumentan los terremotos, y aquí la Tierra toda estará ardiendo. Así fue lo primero que va a formar el holocausto, es el fuego. Es un incendio que no podrá apagar nadie, acompañado de tremendos terremotos. Lo segundo, el máximo acercamiento, entonces, la revolución de los ejes de la Tierra, y el cambio de derechos de los océanos. Porque al que dan los polos convertidos en ecuador, y el ecuador ha convertido en polo, entonces, viene el cambio de derechos de los océanos. En consecuencia, pues, los mares vienen a inundar todas las tierras actuales que existen en polo, de manera que la totalidad de las tierras actuales, viene aquí abajo del fondo de los océanos. Son el cambio de derechos de los océanos. Así fue la carta, esto que está a las puertas, ya está a las puertas, porque ya viene aquí. Está a la vista de los mejores tres pocos del mundo. Y ya también los astrónomos tienen los mapas, ¿eh? El que tenemos nosotros, en la que acá nos acabamos precisamente, es la de la Tierra. Esto es lo más completo. Lo que mapas, lo que he visto, esto es lo más completo. Señor Maestro, ¿y usted conveniente que se pudiera traer ese mapa, o que el mapa podría mandar a traer ese mapa? Sería bueno, ¿no? Pero, ¿quién lo va a traer? La de la Tierra, pues, lo hace muy mal, ¿no? No, era muy malo. No había que llegar allá, buscarás, si hubiera que todo, lo localizara, si hubiera que... ¿Y el tiempo que debemos ya hubiese producido? Pero ya están pintados los observatorios, ya. No es una cosa, no estamos hablando de algo meramente empírico, sino es algo que es aceptado por ser. Que no se le ha hecho la propaganda por evitar precisamente la psicosis, los gobiernos se oponen a hacer ese tipo de psicosis, pero aquí opónganse, no nos lo pongan, no nos vamos al lugar derecho, tenemos el agua que nos da. Maestro, acá hay una serie de enlaces de diálogos que han salido, una serie de preguntas, a ver si cree el conveniente que se la realizamos en la grabación de televisión. ¿Quién fue Nostradamus? Pues mediante Nostradamus, el gran médico francés, obviamente fue un gran iniciado y cumplió una misión específica en Europa. Lo más famoso, para mi modo de ver, de Nostradamus, entre sus obras figuran Las Centúrgas. Las Centúrgas. Esto es lo más extraordinario. Bien escritas todas sus profecías en México, y hasta ahora nunca se ha equivocado. Sus profecías se han cumplido con tanta incertidumbre, como una ecuación alimérica, como una acción para hacerlo más claro. Nunca han fallado. Todo se ha cumplido. En la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, da hasta el nombre de Hitler. Solamente por ahí como que en una letra, porque se colocó con Hitler. No se sabe si sería el que escribió sus traductores. Pero da el nombre con Hitler. El kirchner. El kirchner. Y lo llama El Revoltoso. Habla de la dialsa con Luis Uribe. Un hombre interactivo como lo que hablamos por allá del siglo... Bueno, no me acuerdo ahorita la fecha. ¿Qué fue el 500 y 50? 500 y 50. Bueno, y sin embargo, pues, véanlo ustedes. Todo se vino cumpliendo. No solamente las profecías antiguas, sino las modernas. Y por lo que ahora viene la... Y ya está confirmada por los observatarios del mundo entero. Ya está confirmada ya. Hubo científicos en California en 2015. En la Sociedad de Investigaciones Científicas. En la Sociedad de Investigaciones Científicas de California. Sí. Porque se propuso ya la cuestión de bombardear el cosmos. Bombardearlo con bombas atómicas. Para desviar su curso. Es importante. Se va a desercar. Se va a desercar. Se va a desercar. Alzar bombas grandes y no sirve. Atómico. Maestro. O sea, que la considero imposible él. Porque pueden bombardearlo, pero no lo desvíen. Yo no miedo que puedan tirar mis patos bombadas. Pero de eso a que lo desvíen hay una gran diferencia. Una mole de ese tamaño. Una mole de ese tamaño. Pero ese peso que trae. Miles de veces más grande que la Tierra. Muchísimo, ¿no? Como que son no sé cuántas especies más grandes que Cúpiter. Son monstruos. Qué bombita atómica lanzada contra él por los territorios. Y hace esto. Maestro, entonces si le hacemos esa pregunta. No puede abrir la tensión. Bueno. ¿La vez conveniente? Que va bien. Ahora, otra pregunta es... ¿Qué es la entropía? Que la hacemos. Bueno, eso es tan interesante. Pero lo que veo... ¿Qué tiempo está acá ilimitado? ¿Cuántos minutos? Acá ya se le, desde el momento en que se sentó aquí hasta ahorita, ya pasaron los 17 minutos. ¿Hasta ahí yo? No, pero ha hablado una cantidad de cosas interesantísimas. Así, de esa forma, por eso le vamos a hacer todas las preguntas variéticas. Le preguntamos también sobre la guerra mundial, la tercera guerra mundial. Sobre la guerra extraterrestre. También. Se le puede hacer esta pregunta, dice, ¿cómo repercute el desorden de la Tierra en el sistema solar? ¿Por qué motivo tiene que ser destruido del planeta Tierra? Sí, por la ley, sí, la ley, la transformación. Es decir, sí, por todo, es decir, ¿no? Sobre el sacrificio, claro. Sobre... 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 de todos los días, divinos, de otras cosas, de toda la balanza, y si hay gente que se sacrifica solo a Estrarraú, por salvar a la humanidad y todo, pero tenemos que saber una cosa, que ahí procedieron con la conciencia de la humanidad, que no iban a salvar a nadie, depósitos de la dinamita, en un terreno, ¿quién van a salvar? ¿a la dinamita? Pues hombre, subno, fíjense en eso, dormidos, despiertos, no hacen eso, son más asesinos dormidos, y ese es el estado en el que se encuentran dormidos, yo me he visto por dentro de las calles, he visto en las calles, en el distrito de humanidad, en los lugares de la Argentina semanalmente hay un muerto, ¿por qué?, por tránsito, lugares donde hay muchos tránsitos, automóviles, ¡pam!, yo, si no es un muerto es un herido, pero algo ahí, pasan meses, pasan años, cuando aquel número de cadáveres es suficiente, se volvió alarmante, entonces vienen a poder un semáforo, ¿por qué no me pusieron alarmante? ¿qué cruza eso?, conciencia dormida, no están despiertos, duermen, tiene que haber unos tantos muertos, llenar una calle en cada vez, para que pongan un semáforo, ¿qué quiere decir eso?, no las hacen los dormidos, no más, la verdad es que entonces la humanidad está en un estado de inconsciencia espantosa, está recta, pármelo, no nos extraña pues que, estando sucediendo lo que está sucediendo, la tierra llegando ya en entropía, a un grado en que amenaza la planeta este incongruente, y se tome una nueva anuncia, y no se la que quita decir, viene una gran transformación, que después nos están a las puertas, que hay un gran desastre, eso no se hace. Venerable Maestro, entonces le tienen para responder cada pregunta, ¿no? 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 ¿y para el Columos tiene tres minutos? ¿también? 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 Por eso es que voy a seguir trabajando para que esta noche ensayemos ya la entrevista. Correcto, oye ¿no sería menos preguntas, mejor para que sea más certeza? No, es que ni en la televisión hay que poner varios temas. Oye. O si no, no parecería. Pero fíjese que ya salió el programa. Ya. Ya quedó listo, comenzó a dar una plática en la mañana y ya salió. Listo. Quedó grabado también. Claro.